Yo empecé trabajando con las papas, haciendo la recolección de las papas, tal cual como había hecho la facultad. Bolsita, etiqueta, cosita. Y el registro fotográfico, el famoso registro fotográfico que tenemos que hacer, voy y le quería sacar fotos a las papas. ¿Qué les importa? Y no les miento, ya no sé la cantidad de veces, 5, 6, 7, 8, que yo intenté sacarle fotos a las papas. Nunca salieron. Salían por la mitad, salían veladas. Y le digo a las papas así como jugando. Che, papá, parece que las papas no quieren que nos fotografíen. Y después les digo por qué cuento esta mitad. Y mi papá me dice, ¿vos les pedís permiso a las papas? Y yo en ese momento, arrogante, recién ingeniera agrónoma, dije, pero yo voy a estudiar 6 años para pedirle permiso a esa cosa. Y mi papá me dijo, si vos no creés, no lo hagas. Y esa fue una interpelación tan fuerte, en el sentido de decir, ¿por qué tengo que dejar de ser yo para ser mi profesión? Y ahí nomás volvió la Magui, la Saumé, papitas queridas, es por ustedes, es para protegerlas, perdónenme. Lo hice de corazón a corazón. Por eso cuando ayer decían el concepto de crianza, son mis papas, son mi herencia, no son un objeto, son un quién, no son un qué. Y ahora les muestro esto porque si no, no termino. La pérdida de las papas y la pérdida de la biodiversidad habla mucho de la historia de los pueblos y del desarrollo de los pueblos. Recuperar las papas es una cuestión de afecto, de cultura, de ternura, de pasión. Porque para cada persona el cultivo no es una cosa, es un alguien, es algo que vive. Porque la papas es nuestra, es nuestro. Uno lo siente que es nuestro, es parte nuestra. Tenemos que agradecer a nuestra Madre Tierra por todos los frutos que nos dan. Estar ahí, estar acá en el medio es lindo. Quizás para algunos no, pero para nosotros es lindo este contacto con nuestra naturaleza. Que la relación del hombre y la naturaleza no sea solo para sacar, sino es una relación cíclica, circular, una relación más con alguien y no con algo. De abajo viene lloviendo y el mundo viene temblando. De abajo viene... Bueno, con esto les quise mostrar lo que significan las papas y los cultivos para nosotros, para todos los pobladores nuestros. Y a partir de ahí es que... Pensaba ayer darle un nombre a la presentación que se llamara El Patimonio para qué y para quién. Y ahí empiezo a contarle las batallas perdiñas. La quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Yo fui parte de México. Y yo realmente creí que... No me arrepiento, o hasta cierto punto sí, todavía tengo sensaciones encontradas, pero en ese momento yo no sabía, no era consciente de lo que significa la patrimonialización de un bien. Todos ustedes saben que los bienes se clasifican en tangibles e intangibles. Casi el 80% de los presupuestos están apuntados a proteger los bienes tangibles. Monumentos, iglesias, casas. Ahora, en el cuadrito que dice no saben o contesta, ahí van los bienes intangibles. ¿Y cuál es el tema? Que a veces estas personas, los que sostenemos los intangibles, somos como los convidados de piedra a ese desarrollo que se desarrolla en función del patrimonio. No vengo a descalificar, porque llorar sobre la leche derramada ya no sirve, pero sí a contarles las lecciones aprendidas. Antes de que la quebrada fuera declarada patrimonio, nosotros teníamos tres hoteles en Tilcara y no había en Purmamarca. En este momento tenemos más de 100 hoteles en Purmamarca y 175 en Tilcara. Cuenten, cuenten, basura, agua, servicios, etcétera, etcétera. Porque detrás de una patrimonialización se vuelve un mercado inmobiliario del cual nosotros no manejamos y no tenemos capacidad de inversión. Y en esto hay, ni bueno ni malo, así es el mercado, inversores que tienen, como diría mi abuela, la tarasca, la flor de la mano y que no importa si es en las ovejas, en Jucuy o en Groenlandia, invierten porque saben que eso tiene una proyección. Entonces, ¿por qué? Porque de esos 170 hoteles, pregunten cuántos son de Tilcareños o Purmamarqueños. Tres, uno o dos. Eso también trae un cambio de comportamiento social y también, como lo que atrae es la cultura, también empieza a peligrar las construcciones culturales porque se terminan impostando procesos culturales porque en realidad uno empieza a sentir que tiene que vivir en función del otro y no de nosotros. ¿Cómo hago para que esto le agrade al turista? Y en esto nosotros también cometimos errores porque no pusimos los códigos de la casa. A mi casa viene y en yo quiero como yo quiero y en los términos que yo quiero. Y eso es muy importante porque el turista que busca a los genuinos se acomoda y el mercado cuando algo es bueno si hay alguien que se acomode en el mercado, si algo vale la pena, no le tengamos miedo a negociar de igual a igual. No importa que seamos chiquitos, pequeños o grandes. Si estamos convencidos que lo nuestro vale, tenemos capacidad de negociación. Me queda... Bueno, ni empecé, mirá vos. Bueno, yo he puesto la cocina tradicional, el ajayu de los pueblos. El ajayu para nosotros es... ¿Han visto ustedes que cuando se va alguien de la casa uno queda como extrañando, queda como... como su alma chica, su alma grande? Bueno, yo creo que la cocina es eso, el ajayu de los pueblos. Levante la mano el que siente que cuando yo le digo abuela no le viene a la memoria un aroma. Levante la mano el que cuando dice quiero acariciarme el alma no piensa en una comida. Levante la mano el que cuando está con las defensas bajas por lo que fuere no dice ay, me acaricio el alma con una comida. En esta pandemia ¿qué nos ayudó a resistir? El acaricio... la comida a la prueba a los llenitos. Entonces, el concepto de comida no es ese concepto unilateral que es la gastronomía, sin entrar a descalificar la gastronomía. La gastronomía es un conjunto de técnicas puestas al servicio de la cocina. La cocina es afecto, es cultura, es emoción, es recursos naturales, es vida, es historia, es la memoria de los pueblos que ha sido resistente y resiliente y que en su silenciosa olla ha sostenido de manera casi, pero casi imperceptible eso que no quería perder. Yo ahí veía piedras, veía el ñaco, veía las moliendas, veía la champaina, veía un montón de nombres que si yo digo el charquecar en Jujuy sería un nombre que nos haría hermanos. Ahí viene otra cosa, como nosotros estamos acostumbrados a cómo nos miran los otros y no cómo nos miramos nosotros, no nos reconocemos andinos. Y en esto de no reconocernos andinos, la Argentina no nos reconoce como andinos, menos como antes del sur, nos han homologado en un sistema en donde como pueblo de montaña, como pueblo de los Andes, la deuda de pandientes es hacer escuchar nuestra voz. La Pampa ya se hizo escuchar mucho, el NEA cada vez va gritando más, el NOA por ahí pega sus gritos y sus alaridos, pero como andinos argentinos en los Andes del sur nos queda trabajar esos lazos de consistencia y de coherencia que seguramente van a servir para posicionarnos en el mercado y geopolíticamente. Voy a pasar así rapidito no más. Cada cultivo no es un cultivo, tiene un saber asociado y es un saber que no es la construcción del conocimiento unilateral como lo ve la academia. Ese saber trae asociado una comida, un tiempo, un remedio, una señal. Ayer les contaba a unos amigos y les decía yo realmente tuve muchas maestras de la vida. Una vez me quedé en el río y la abuela Rosalía en un cumazo me dice al día siguiente a ver ingeniera usted que sabe este año va a ser llovedor o no. Yo o sea ¿qué hago? Vaya a mirar. Me estuvo mirando de las ocho a la mañana hasta las doce del mediodía. Yo miraba las piedras y una proyección del árbol de nada. La abuela me dice y no sé ellos salían venga me dice ve que ustedes se han olvidado de mirar la abuelita de la ciega cuando se vaya y vea dónde ha puesto el nido del papachuchi que es un pajarito en el lecho del río o allí va allí va entonces va a ser llovedor estas cosas que es la integralidad de la vida puesta al servicio porque nosotros la vemos por compartimentos si hay algo que tienen nuestros pueblos originarios nuestros campesinos es que miran el todo no miran las partecitas y en eso nosotros tenemos que aprender también a ser integral e integradores felicito a los organizadores porque en este encuentro la cocina está de la mano de la copla está de la mano de la historia está porque es eso uno nunca se sienta a comer solo porque tiene hambre se sienta a comer porque tiene ganas de compartir tiene ganas de hablar porque en esa mesa están puestas muchas más cosas que en ese plato avanzo volando asociado a los saberes están los haceres nosotros no somos como el inglés que el verbo tu di es ser o estar nosotros somos y estamos que son dos cosas diferentes o como dice Rodolfo Cush un estar siendo o siendo estar y eso que uno dice y parecería un juego de palabras no es lo mismo porque en esos haceres de estar siendo han quedado las memorias de nuestros pueblos en la ritualidad han quedado esas historias de resistencia y resiliencia que han hecho que nosotros hoy podamos reconstruir decodificar gran parte de esos conocimientos que nos han heredado ahí está por ejemplo una celebración de todos santos nosotros hacemos las mesas con panes para recibir a nuestros muertos hacemos el despacho de las almas hacemos la celebración de la pachamama para cuando cuando el primero de agosto hacemos la chaya de los mojones cuando tenemos que pedir permiso hacemos cosas que tienen que ver con nuestra alma que van relacionados con nuestro cuerpo y nuestro entorno y que por ahí el mercado o la globalización no es que lo tengan disociado lo tienen perfectamente asociado a una sociedad de consumo sino díganme una propaganda que diga vas a comer esto y vas a ser feo o no vas a ser feliz no todas las propagandas nos llevan al emitir de la felicidad pero consumiendo solo este producto entonces en esto y voy a dar tierra a la comunicación la comunicación es estratégica es medular para que el que entienda esto entienda coherentemente y estructuralmente que estoy queriendo decir cuando se lo digo para nosotros el valor de la reciprocidad la reciprocidad es algo que no es que estoy obligado a dar no es que vos me das y yo te doy sino que en este en estas sinergias conjuntas se va construyendo de a dos de a tres se va construyendo en comunidad así es que tenemos por ejemplo allá está un productor de los yacones de los cinco productores que rescaté los yacones esta niña con esa cara de felicidad mostrando sus papas y acá se haga yunta de a dos acá también decían las cosas en lo individual nunca son del todo proyectivas ni positivas siempre es necesario hacerlas en comunidad en una comunidad en donde por ejemplo para nosotros en trueque para nosotros eso que significa un intercambio de pisos ecológicos que también son pisos territoriales que no es igual van significando que los territorios tienen hilos invisibles de alianzas estratégicas que van más allá de las fronteras y que van más bien unidos a una forma de mirar el mundo igual nadie podría decir acá que yo soy solamente argentina podría decir que soy andina podría sentirme boliviana peruana chilena atacamense quechua aymara con el mismo orgullo con el que hoy estoy sentada aquí y esta identidad que a nosotros nos hace sentir pensar tiene que estar trasladada a los espacios en donde se construyen las otras identidades la escuela el sistema educativo tiene una deuda pendiente con nuestros actores locales con nuestras lenguas locales pasa en Jujuy que por ahí por ejemplo nosotros hablamos mucho cortar ni cortado estar rajado y que nos dice la maestra así no sea no sea mal amado me he cortado yo he salido y los modismos nuestros se van perdiendo sin embargo si yo digo me tomo una birra ustedes entienden entonces hay otros modismos que si están aceptados y nuestro regionalismo tienen el mismo valor o no entonces ayer puse la escuela como criancera de la cultura alimentaria porque y ahí tengo un libro que después terminando esto se los voy a compartir la escuela es el lugar en donde valido eso que me dicen que vale y eso no lo podemos cambiar entonces está bueno que en eso que me dicen que vale porque en teoría el sistema educativo me lo dice incluya esos valores que yo también traigo de mi casa y hagamos una alianza estratégica para que no tenga que esconder bajo la mesa ni como hablo ni como me visto ni como como ni quien soy bueno esto en esta foto está lo que dinamiza están mis colegas investigadoras del sistema científico técnico están las técnicas de cocina en cultura regional y están las cocineras populares entre todas estas construimos saberes que se dinamizan cada una con su rol me voy a tomar dos minutos para contarles que es la tecnicatura en cocina regional cuando a nosotros nos nos declaran patrimonio se llena de hoteles y que lugar ocupaban nuestras cocineras atrás de atrás de atrás de más atrás de la escena sin embargo que venía el turista y que quería humitas tamales empanás quiero el sabor de los pueblos pero como no tenían título y los chefs este eh que hacían impostaban una territorialidad y un origen que no lo sentían entonces decidimos hacer y acá agradezco que esté intendente con un comisionado municipal un coordinador de una comunidad de origen Hugo Mamarín que ya no está el COVID se lo llevó Celestina Ábalos que era en ese momento presidente de la comunidad de origen una tecnicatura en cocina regional ah lo que fue primero para el sistema educativo decir que en educación superior iba a estar la cocina era ¿cómo? pero escuchame si hay formación profesional para la cocina porque en mi pueblo es si no te da la cabeza aprende por lo menos cocina ¿no? la cocina no está asociada a la cabeza está asociada a las manos por lo menos así y aparte la gente del pueblo también decía ¿por qué me voy a aprender? ¿qué me voy a aprender? que no aprende la casa o sea me voy a perder el tiempo entonces era luchar con estas dos construcciones y fíjense ustedes cómo están depreciados nuestros oficios que no figuramos ni en el censo en el censo a los humos llegamos ama de casa pero cocinera de profesión cocinera de oficio cocinera carpintero artesana no sé si está incluido pero cocinera sin embargo a la hora de cualquier cosa si falta la comida la que se arma ¿no es cierto? si hasta en una cena de negocios si la comida está fía o está caliente le digo que hay una disciplina de una maestría que se llama cocina de eventos y en la cocina de eventos se elige hasta qué va a comer el comensal para que le estimule la dopamina para que esté feliz y tome y firme lo que sea entonces la comida también es movilizadora de emociones y en esto hicimos la tecnicatura en cocina regional les cuento así chiquitito claro los chicos van a estudiar cocina el primer día ya iban con la chaqueta como diciendo a dónde hay que picar no 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 antes de entrar a la cocina tenés que saber sistemas productivos biodiversidad productos y cocinas regionales química culinaria historia de la alimentación la cocina es un templo a donde no se entra sino más se tiene que tener y vos decís pero la cocinera popular ella tiene la vida incorporando todos estos conocimientos con una ventaja lo ha hecho integralmente nosotros tenemos la desventaja que como aprendemos por partes todavía tenemos que unir las partes para hacer un toro ya me está mirando usted o usted el mío hicimos la red de cocineras populares de Tilcada después fue una chica de Liberá y armaron la red de cocineros de Liberá que en este momento están asistiendo a todos aquellos que en el Liberá están sufriendo y han hecho de su cocina su movilización social las alianzas acá estamos en alianzas con la universidad estamos en alianzas con el conservatorio de cocinas regionales de México con la asociación latinoamericana de cocinas regionales porque la cocina nos une y nos tiene el comer como diría Carlos Petrini de Slow Food con el cual también tengo algunas diferencias es un acto político pero no de politiquería es un hecho social es un hecho de política pública y nosotros en eso somos soberanos nosotros decidimos qué ponemos a la mesa cómo lo ponemos a la mesa y cuándo ponemos a la mesa si nosotros perdemos esa autonomía y no vamos por muy buen camino a la prueba me llevo diabetes celiacía obesidad bueno vamos a seguir hablando en esto los retos son ahí está una de mis maestras la doctora Gloria López Morales mexicana presidenta del conservatorio de cultura gastronómica la doctora Isabel Álvarez viceministra del Perú en este momento de políticas culturales están todos mis colegas cocineros investigadores está mi rector el licenciado Rodolfo Tecchi y mi gobernador que pertenecen a partidos diferentes todo diferente pero se unen en pos de la cocina todo diferente todo diferente